Muy buenos días chicos y padres de familia de sexto primaria El día de hoy tenemos aquí nuestra clase número 5 Con su respectiva actividad Como saben muy bien pues estamos trabajando lo que son diseños de páginas web O sea creación de páginas web Usando el programa de Composer Y pues la actividad de hoy lo vamos a tener en la página del libro 48 49 y 50 Y el título a ver si se conoce O sea es configurar imagen o fondo O color de fondo Dice en una página web podemos configurar un color o imagen de fondo Para que luzca más atractiva Esto permitirá darle un diseño más personalizado a nuestra página Al colocar una imagen de fondo Debes cuidar que la imagen se encuentre almacenada en el mismo lugar En que tu página web De lo contrario podría simplemente romperse el enlace Entre la página y la imagen Y esto provocaría que al ejecutar Que al ejecutar la página web No exista ninguna imagen de fondo Para lograr esto ubícate en la pestaña Formato de delitor de Composer Luego dice La siguiente página dice Dice Trabajemos El objetivo de este trabajo es aplicar una imagen de fondo a nuestra página Opción número 1 O inciso número 1 Y se recupera el archivo de ejercicio del listado No se si se acuerdan pero la semana pasada Trabajamos un ejercicio Voy a abrir Composer Yo aquí tengo la palabra Composer La semana pasada Trabajamos un ejercicio que se llamaba Lista Donde estaba las manzanas Donde estaba todo eso Voy a ir acá en archivo Voy a abrir Open File Que explica abrir archivo Quiero decir Yo recuerdo que lo dejé guardado en el escritorio Creo que todo lo dejamos guardado ahí Si, aquí está Ejercicios del listado Todo lo hicimos No se si lo tienen guardado ustedes en mis documentos O en el escritorio No se donde lo guardaron Pero yo aquí lo tengo Ejercicios del listado Lo voy a abrir Y este fue el ejercicio que hicimos la semana Antepasada Hace 15 días Entonces sobre este archivo que está hecho Pues vamos a trabajar esta actividad Si un caso usted lo perdió por error O no lo encuentra Pues no importa Lo que quiero es que aprendamos a ponerle el fondo O un color O una imagen de fondo A nuestra página Y para eso Vamos a Dice Luego de abrir el archivo Haz clic sobre la pestaña Formato Bueno vamos a formato En este caso aquí en inglés es Formato Selecciona la opción Colores y fondo de página Colores y fondo de página Que en inglés sería Fans, color, and bathroom ¿Si? Color de página Y fondo Bueno aquí está este cuadro ¿Si? Y luego Dice Se desplegará una nueva ventana En la cual podrá elegir un color de fondo O también seleccionar alguna imagen Para configurarla Como fondo especial Observa la imagen Si yo quiero utilizar un fondo Por ejemplo Yo quiero usar un color Solo le doy clic acá Voy a activar acá Donde dice Usar Colores personalizados Esto Y aquí donde dice Background Le doy clic Background Que significa fondo Y selecciono un fondo En este caso A ver que color le va a las verduras Y frutas Un color verde Voy a utilizar este verde tierno En esta paleta Lo voy a dar clic acá Un verde tierno Este Lo voy a dar a aceptar ¿Si? Y le voy a dar A aceptar Y miren como me puso Me puso el fondo De mi página De color Verde ¿Si? Luego dice Dice Este es el color Así como un Ese es un fondo De un color Pero vamos a también Aprender A poner un fondo Con imagen Para eso Pues nos vamos También ahí ¿Se acuerdan? Formato Funch, color and background Que significa Color de fondo Color de Fondo y color de la página Supongamos que yo Quiero una imagen de fondo Si quiero una imagen de fondo Luego aquí no dice Background imagen Que sea Imagen de fondo Le voy a dar clic aquí En este folder Y acá busco la imagen Que quiero de fondo Te acuerdan Que tienen que tenerlo Ya descargado ¿Si? Y en este caso Voy a buscar yo una imagen Por ejemplo Voy a utilizar una imagen Esta imagen Donde dice Bec Le voy a dar abrir Y le voy a dar Ok Y miren que pasó Pues me puso Me puso la imagen De fondo Si Me puso la imagen De fondo A nuestra página web Estamos ahí Dice Opción número 4 Si seleccionas en este ejercicio La imagen de fondo Haz clic Sobre la pequeña carpeta Para poder seleccionar La imagen Que debe estar Previamente Emacenada Tu puedes descargar Algunas De que se adapte a tu gusto La imagen Deberá tener Un tamaño mínimo De 1024 Por 768 O sea que para buscar Un fondo Para buscar un fondo Tengo que buscar Una imagen Una imagen que quiera Aquí recomiendo Hacer algo importante Por ejemplo Si yo voy a trabajar Una página web Es importante Que yo cree Una carpeta Y dentro de la carpeta Guarde todo 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 Si a mi página Le voy a poner Imágenes Todo va a estar guardado Dentro de esa carpeta Ejemplo Voy a crear una carpeta Aquí en el escritorio Le voy a dar Clic derecho Sobre cualquier parte Blanca del escritorio Le voy a dar Nuevo Le voy a dar Carpeta Y le voy a dar Acá Página web Le voy a escribir Página Web Enter Ya tengo mi carpeta En el escritorio Ahora bien Voy a cerrar Composer Voy a cerrarlo Les voy a guardar Los cambios Le doy que si Sale Bueno Ahora Busco mi página En este caso Yo mi página Lo tenía guardado Acá Que se llama Ejercicios de lista No sé si ustedes Lo tienen guardado En mis documentos O donde lo habían guardado Anteriormente Entonces A esta página Le voy a dar Clic Sin abrirlo Solo le voy a dar Clic Y la voy a arrastrar Sin soltarlo La voy a arrastrar Sobre la carpeta Página web Ya cuando haya abriado La carpeta Página web Lo suelto Y Automáticamente Desaparecido Acá Y se fue A esta carpeta Vean Aquí está Miren Ejercicios de listados Si hoy lo doy Clic Bueno Ya tengo eso Ahora bien Voy a bajar Una imagen de fondo Tenemos que poner aquí Fondo Abstracto Voy a poner en Google Fondo abstracto Imagen Dice el libro Que se recomienda Buscar una imagen De 1024 Por 768 Píxeles Que son píxeles Ya lo vimos Lo vimos En la Primera unidad Y cuando ustedes Se posicionan Sobre la imagen Miren Aquí aparece De que tamaño es Miren que dice 1024 Por 768 O sea que Esta está bien Para fondo Entonces ustedes Pueden elegir Cualquier imagen Que si se pasa 1024 Pues mucho mejor Entonces acá Voy a buscar Un color Un color Que pongo de fondo Voy a ponerle Un color de fondo Que se pueda leer La letra Porque si pongo Muy oscuro La letra No se va a leer Entonces Voy a utilizar Este color No mejor no Voy a utilizar Este color Le voy a dar clic A la imagen Esta imagen Es de 1600 Por 1000 O sea que está bien Entonces ahora Le voy a dar clic Derecho Para guardarlo Clic derecho Guardar imagen Como Guardar imagen En común Y ahora Me piden Que carpeta Quiero que lo guarde Entonces recuerden Que ustedes Crearon una carpeta En el escritorio Donde decía Página web Entonces nos vamos Aca donde dice Escritorio Porque ahí está la carpeta Buscamos donde está La carpeta Escritorio Ah página web Perdón Y aquí está Entonces que van a hacer Darle doble clic Aca a su carpeta Para abrirla Y ahora Le doy en Guardar Y ya me guardo La imagen Ahora Voy a salir De acá Me voy a mi carpeta Página web Y si me doy cuenta Si me doy cuenta Ya tengo mi fondo Acá dentro De mi carpeta Y eso es lo que dice El libro Que todo lo que Trabajemos dentro De la página Creamos una carpeta Y todo lo guardemos Ahí ¿Por qué razón? Vean Como yo moví Movil mi página Y voy a entrar A compositor otra vez Voy a entrar en archivo Abrir el archivo Busco en el escritorio Donde está La carpeta Página web Aquí está En esa página web Página web Abro Ahí está el ejercicio Del listado Lo voy a abrir Miren que la foto Que yo busqué Hace ratos Había un personaje Que decía Bec Ya no está Se secó verde ¿Por qué se fue? Porque la imagen Estaba en Estaba en una dirección Y en el momento Que yo cambié De dirección De De mi Página web Y la pasé a la carpeta Se perdió Y como se perdió Ya no encuentro la imagen Si ya no encuentro la imagen La deja así en blanco Entonces Para evitar esto Pues por eso es importante Crear una carpeta Y vamos a hacerlo de nuevo Formato Color y fondo De página Selecciono Backroom Ahora busco Mi carpeta de escritorio Que se llama Página web Lo abro Selecciono Mi fondo Abrir Y le doy en Ok Si no Que raro Va a hacer lo mismo No me lo cambio Yo siento que Este es porque Está muy grande el nombre Lo voy a cambiar El nombre Lo voy a poner Fondo Ahora si Formato Fondo Voy a seleccionarla Fondo Ok Y ahí está Vean Ya tengo mi fondo Ahora bien Vamos a ver Como dice Así como dice Publicar Perdón Vamos acá Vamos a ver nuestra página Para ver como quedó Vamos a guardar cambios ¿Sabe? Guardar Y presionamos la tecla F5 F5 Y ya nos va a abrir En un explorador Nuestra página Ya con fondo Y con nuestras Cositas Si no tuvieran esta No tengan pena Lo que es importante Acá es el fondo Recuerden que hay fondo De imagen Y fondo De así De color Entonces Recomendaciones Crear una página Perdón Una carpeta Dentro de la carpeta Guardar nuestra página Y todas nuestras imágenes Que vamos a utilizar Para poner de fondo Una imagen Que vamos a poner después Y bueno Esto ha sido todo por hoy Recuerden que Que esta es nuestra Nuestra primera página Y es como poner fondo A la página Espero que les haya gustado Esta clase Esta es la clase número 5 Y pasen una Feliz mañana Bendiciones Gracias 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 Gracias